Vamos a cambiar de tema ahora y vamos a hablar acerca de la importancia del apoyo a las diferentes empresas para reactivar la economía, reactivando nada más y nada menos que el trabajo. Por eso tenemos ya el contacto con Oscar Fernández, el es Director General de Innovación y Desarrollo, Subsecretaría de Innovación e Industrias Creativas, Ministerio de la Producción. ¿Qué tal, Oscar? Buen mediodía, gracias por el contacto. ¿Me estás escuchando, Oscar? ¿Bien? Bueno, ¿cómo te va? Perfectamente. Perfecto. Muy bien, Oscar, queremos comentar un poco para toda la audiencia acerca de este trabajo, de estos programas que hay para empresas a través también de la representación del Consejo Federal de Inversiones, que le permiten herramientas, por supuesto, a las empresas para poder acceder a diferentes sistemas de apoyo. Sí, seguro, Mariel. El Consejo Federal de Inversiones es un organismo federal, como su nombre lo indica. Las provincias que son dueñas de ese organismo, no es un organismo nacional. Las provincias marcan el destino de los apoyos financieros y hay un fondo en este Consejo, que se llama Fondo Federal, que cada provincia quiere resaltar que aporta parte de su coparticipación federal. La línea más antigua que tiene el Consejo, que es la que estás mostrando ahora, que es la línea de reactivación productiva, hace muchos años que está, a pesar de que fue cambiando un poco de alguna manera las características de la línea. ¿Qué financia la línea? Es importante resaltar que se financian actividades productivas, tanto de la industria como del agro, el sector turismo y algunos servicios relacionados con la producción. Hay que resaltar que el CFI financia proyectos, es decir, no es para salvar una oportunidad empresaria, como puede ser la compra de una máquina que se está vendiendo. Implica formular un proyecto, es decir, pensar la empresa a más largo plazo. Es importante que los emprendedores y las empresas conozcan esta línea porque es la que da luego paso a las líneas que lanzó el Consejo para que las empresas enfrenten los problemas de pandemia, ¿no? Y precisamente, sí, la consulta es, ¿esto se trabaja de manera uniempresarial, podríamos decir, una sola empresa, o se lleva adelante una cadena de valor? ¿Se va haciendo todo un seguimiento interconectando diferentes actividades que están relacionadas con la misma producción? No, en este caso nosotros recibimos proyectos de una sola empresa. Las diferentes secretarías del Ministerio, como es Agroalimentos, Secretaría de Industria o Secretaría de Turismo, sí pueden intentar difundir la línea entre los diferentes actores de cada cadena para potenciar eso, digamos, ¿no? Pero nosotros en la unidad de enlace provincial del CFI, es decir, hay como una oficina del CFI dentro de este gobierno de Santa Fe, recibimos a todos por igual. ¿Cómo puede acceder una empresa a estos programas que se están otorgando? Bueno, tenemos ventanillas naturales, tanto en el correo electrónico que disponemos, que está al final de esa filmina, como en todas las secretarías de la producción de municipios y comunas, y en toda la red de agencias para el desarrollo y asociaciones para el desarrollo. Este realmente, entonces, es un aporte para empresas en esta situación que necesitan, como vos bien decías al inicio, proyectos, poner en marcha diferentes proyectos, no relacionados como un salvataje estos créditos, sino para llevar adelante diferentes actividades relacionadas con el impulso de la producción. Claro, totalmente. Y las condiciones, de acuerdo al patrimonio neto de cada empresa, son diferentes valores los que pueden acceder. Si el patrimonio neto es menor a 1.800.000, el monto de la empresa es 1.900.000, y si es mayor a 1.800.000, ya pueden acceder a un monto máximo de la línea, que es de 6 millones. ¿Quiénes pueden acceder? Bueno, todas las empresas que sean consideradas pymes. Para una industria, por ejemplo, se están manejando montos máximos de facturación de 1.700 millones, y para el agro, más o menos de 550 millones de pesos. Son créditos estos. ¿Y de qué manera los tienen que devolver las empresas? ¿Hay algún tipo de contemplación de acuerdo a la situación de cada una, o es algo ya estructurado con un periodo de devolución establecido? No, no, estas líneas tienen, en los créditos chicos, 4 años para devolver, incluido dentro de esos 4 años, hasta un año de gracia, y luego en los créditos mayores, hasta 7 años para devolver, incluidos 2 años de gracia. Esto es parte de un análisis de este proyecto, y se evalúa si la empresa puede devolverlo antes o no. Volvemos entonces a disposición de las empresas el mail, que es cfi.santafé.gov.ar, para este caso específico, entonces, de este trámite de estos programas de aportes a las empresas para la reactivación en estos momentos. Sí, totalmente. Además, el CFI, en el marco de la línea que te explicaba antes, puso en marcha 4 líneas. Una para capital de trabajo, otra para nómina, de hasta 2 nóminas salariales, otra para el financiamiento de empresas productoras de insumos sanitarios, esta con la característica de que tiene tasa cero, es decir, 100% bonificada la tasa por el CFI. Y, por último, una línea para el financiamiento del teletrabajo y el e-commerce, para que las empresas puedan adquirir equipos de computación para poder estar a la altura de las circunstancias en estos momentos. Oscar, muchas gracias, entonces, por este contacto. Les reiteramos a todas las empresas, a todos los interesados, el mail es cfi.santafé.gov.ar para poder acceder a estas líneas. Muchas gracias por la predisposición. Muy bien, gracias a ustedes por comunicarse. De esta manera, entonces, vamos a conocer nuevas herramientas para las diferentes empresas. Bien lo explicaba en cada una de las líneas. Tienen que ver con la reactivación productiva en estos tiempos en los cuales el parate por esta pandemia ha generado numerosos problemas. A muchas de ellas que ya venían, por supuesto, acarreando a través de la situación económica de nuestro país. Reiteramos, el mail es cfi.santafé.gov.ar para poder acceder a estos programas de reactivación. ¡Gracias! ¡Gracias!